Y pues ya estamos otra vez aquí en Comicueva, yo soy Adrián Gutiérrez y el día de hoy vamos a hacer un review de una figura de Avatar, esta ya la hemos tenido varias veces en el canal y la tenemos aquí como referencia nueva pero no va a ser de esta figura, hoy vamos a hacer un review de El Príncipe Zuko pero pues obviamente tenemos esta figura en blister para que ustedes vean como es de la misma colección que es de la escala de 5.5 pulgadas y aquí tenemos una de las mejores figuras y las más esperadas para McFarlane Toys dado que en algún momento Mattel nos había entregado figuras del Príncipe Zuko, vamos a empezar a darle movilidad mientras ustedes escuchan lo que les digo y es que El Príncipe Zuko ya había aparecido aquí en colecciones de Avatar, tanto por McFarlane Toys como por Mattel allá en el año 2003 pero las figuras del Príncipe Zuko que existían pues estaban basadas más en el Príncipe Zuko de la primera temporada entonces pues era un personaje que si bien pues no estaba mal, o sea estaba chido, o sea si me gusta ya saben el Príncipe Zuko de la colita creo que el mejor look que tiene en la serie es este que es ya en el libro 3 cuando se vuelve el maestro fuego de Ankh entonces la verdad es que se ve súper genial, es una figura que la verdad que está muy bien que tiene articulaciones en los codos que les permiten girar y doblar los codos tiene articulaciones en el brazo que le permite subir y mover de arriba para adelante obviamente como siempre están un poquillo tiesas porque estas figuras si están prácticamente nuevas la persona que me las trajo decía que eran parte de la colección pero que pues ya saben por razones de índole personal se tuvo que deshacer de ellas pero pues las tiene prácticamente como nuevas y pues algo que me gusta de esta colección es que sí o sí pues tenía su fueguito aquí el Príncipe Zuko su accesorio de fuego vamos a ver si se lo podemos colocar a ver cómo vamos a, con ustedes vamos aprendiendo a colocar estos accesorios la verdad es que es como que se abre, tienen como aquí una abertura que les permite abrirse entonces ahí ya tenemos al Príncipe Zuko moviendo el fuego, vamos a ponérselo un poquito más agarrado que es como de gomita, entonces eso está chido y pues lo que les digo, este Príncipe Zuko con cabello es el que más, es el que digamos que era una figura muy esperada, yo como fan de Avatar pues siempre me ha gustado esta versión de Zuko la verdad que lo disfruto, me gustó verlo en la serie y pues me emociona saber que vienen ya muchas series de Avatar donde se van a dejar venir muchas, muchas figuras, ahora sí que muchos personajes que bien pueden convertirse en figuras nuevas también trae esta espada que se puede meter en la vaina que trae atrás entonces viene con varios accesorios, la verdad que me parece una figura buena, interesante y les digo, este compilla nos hizo el favor aquí de mandarnos para esta figura pues también tenía el blister y también tenía esta tarjeta que bueno, es parte de su empaque original, entonces tuvo a cuidar muy bien todo esto entonces se agradece porque este tipo de cosas son las que hacen que de repente los coleccionables estén muy bien ahorita por ejemplo, ya lo había mencionado por ahí en alguna ocasión que ya se viene una avalancha de series de Avatar tanto por parte de Netflix como por parte de Amazon Prime entonces es buen momento para agarrar este tipo de coleccionables ¿por qué? porque aquí originalmente estos coleccionables en México fueron, bueno no sé en sus países, díganme cuánto costaban pero aquí en México estos coleccionables empezaron con un precio más o menos como de unos 25 dólares este tipo de figuras, esta colección de 5.5 pulgadas pero pues con el paso del tiempo los coleccionables se fueron abaratando y llegaron al punto de costar 20, 18, 15 dólares entonces la verdad es que se pueden adquirir de forma muy económica y la verdad están muy bien, sobre todo si tú tienes colecciones de figuras como Marvel Legends como Black Series, como las figuras de McFarlane Toys porque estas figuras hacen buen match tengamos en cuenta que el Príncipe Zuko es un jovencito como de unos 14, 15 años entonces fíjense cómo se ve junto a un Marvel Legends que se supone emula tener una de estatura aproximada como de 1.90, 1.95 entonces se ven muy bien entonces si ustedes tienen figuras de 6 pulgadas como es mi caso esta colección de 5.5 pulgadas hace que los personajes se vean muy estéticos y se vean muy acorde a la proporción entonces la verdad que sí o sí lo recomiendo y pues les digo una ventaja de que luego vengan a venderme o a cambiarme cosas coleccionistas que ustedes también están súper invitados es que de repente pues me llegan así en este estado las figuras prácticamente nuevas entonces todavía está hasta tiesa la figura podría decir porque realmente no tuvo mucho movimiento y pues vamos a ver si la podemos enterrar aquí en su blistercito aquí tenemos las piernas del Príncipe Zuko que la verdad que es una figura excelente así por poquito y hasta me dan ganas de quedarme sobre todo por los accesorios tan bonitos que tiene pero pues ya saben cómo es esto yo siempre le digo a la gente me gusta vender lo que yo mismo colecciono también tengo algunas figuras de habitar pero también digo si le puse la espada acá y hasta la espada tiene su propio espacio espérenme tantito vamos a sacarle la espada andale Príncipe Zuko vamos a meter otra vez al Príncipe Zuko aquí con la funda para que no se lastime y la espada va en esta postura en esta posición la verdad que se ve bastante bien me gusta cómo se ve la envoltura y cómo trae su tarjetita entonces les digo yo creo que este es un momento esplendoroso como para que se hagan de este tipo de figuras de avatar del último The Last Airbender porque se vienen muchas series acerca de este personaje y pues la verdad es que ya saben cómo es esto de los juguetes de repente algo se pone de moda y luego luego empieza la moda del momento el mame y pues de repente este tipo de cosas pueden llegar a subir entonces mi recomendación para todos los coleccionistas compra las cosas que te gusten y cómpralas cuando no estén de moda en este caso ahorita es un excelente momento porque pues aunque avatar está en Paramount Plus y también está en Netflix la serie ahorita está bastante tranquila y pues la verdad es que sus piezas no son tan caras entonces son cosas que sí o sí recomendaría coleccionar porque la verdad que están buenas, bonitas y baratas entonces aquí los esperamos en Comic Cueva ya saben que si algo de esto les gustó estamos ahí para servirles pueden contactarme ahí en caja de comentarios hay un montón de formas de contacto para ustedes y pues recuerden compartir, suscribirse hacer que este canal siga creciendo porque así podemos traerles siempre muchas cosas y por supuesto que están súper invitados a venir aquí a Comic Cueva donde tenemos un montón de cosillas para ustedes siempre gracias a todos ustedes seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!